¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Seguramente ya se dieron cuenta que WhatsApp, Facebook e Instagram han estado fallando hoy todo el día. Esa no es la noticia, esa no es ninguna novedad. Yo les voy a platicar mi punto de vista, lo que yo creo que fue lo que pasó, pero además les voy a dar una ruta alterna, una opción, una solución para que si esto les vuelve a pasar no se queden incomunicados. Si es que tienen que mandar alguna foto, algún recibo, estar en contacto con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, ya sea por cosas interesantes o por simple cotorreo, pues que no se queden incomunicados. Acompáñenme a ver este video. Vénganse. Todo comenzó en la mañana con los primeros 20 o 30 mensajes. Hoy es miércoles, hoy fui a la cabina de mi amigo Víctor Torres de Luz Noticias y Fórmula Noticias y por lo regular recibo muchos mensajes al salir del noticiero y en esta ocasión recibí, no sé, muy poquitos. Pero de repente como las tres cuadras, así tic, 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 me llegaron todos los mensajes en menos de tres segundos. ¿Qué pasó? Ahí me di cuenta que ya había una intermitencia porque intenté abrir Instagram y se quedaba dando vueltas. Por un momento pensé que era la red celular, llegando a la oficina, me conecté al wifi, era lo mismo. Entonces, para no hacerles el video más largo y no aburrirlos con lo que ya saben, que WhatsApp, Facebook e Instagram han estado fallando, les voy a decir cuál es la solución y es algo que yo les he recomendado desde hace muchos años y no es ninguna novedad. Se llama Telegram. Es una aplicación de mensajería instantánea que funciona igualito o mejor que WhatsApp. Hoy muchísima gente se fue a Telegram, de hecho fue tendencia en Twitter durante algunos momentos del día. Aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar el link por si tienen un iPhone o el link por si tienen un Android. Telegram es totalmente compatible con ambas plataformas, perdón. Es un servicio de mensajería más seguro y más estable que WhatsApp por lo que ustedes quieran, porque tiene menos usuarios, por lo que ustedes quieran, pero eso les funciona. Entonces, si ustedes tienen la necesidad ahorita de tener comunicación con amigos y familiares, ya sea de manera local o fuera de la ciudad o del país o del continente, Telegram los puede salvar. Esa es mi recomendación y mi pequeño video del día de hoy. Espero que les sirva y cualquier cosa pónganmelo ahí en la cajita de los comentarios. Por favor, suscríbanse, denle like y si pueden, ya si no hay mucho a pedir, pues compartan. Amigos, muchas gracias y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. 15 15 15 16 16 22 20 23 21 22 29 23 24